¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, no su tecnología, ni metodología, tendrás la educación que tú querías. Un joy que está aquí, es para ti, y está para mí, sí. Te acerca la universidad, para que vayas más allá. Un joy que está aquí, es para ti, y está para mí, sí. Para que puedas... Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a su décima sesión de práctica 4. Hoy vamos a trabajar un poquito lo que tiene que ver con inclusión. Vamos a dar cierre a ese cuento que trabajamos la semana inmediatamente anterior. Vamos a dar algunas luces también de las actividades que tienen propuestas para esta semana. No es para entregar, es para que ustedes vayan adelantando, o si ya las tienen, pues las tienen ahí juiciosamente, que ya más adelante en la próxima teleclase les voy a dar la socialización de las fechas de entrega. Bueno, agradecerles a los que presentaron sus actividades, estamos en ese ejercicio de revisión. No, sin antes, pues ya con algunos trajos que han entregado, voy a ver unos avances frente a unas claridades conceptuales que necesitan sí o sí tener bien fresquitos. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Recordemos que el propósito sigue siendo el mismo, orientarlos a ustedes a nivel teórico y práctico para aportar en ese ejercicio de su práctica pedagógica. La pregunta del foro es, ¿qué referentes teóricos recomiendo tener en cuenta para la planeación de mi proyecto de intervención pedagógica? ¿Por qué? Entonces, ustedes ya deben tener un consolidado teórico en el cual explican por qué esa intervención pedagógica que están planeando es pertinente. Entonces, ¿desde qué autores, desde qué conceptos, desde qué teorías ustedes están basando esta intención de intervención? Recuerden que para participar en el foro lo deben hacer desde la metodología Tigre, que tienen que usar un título, tienen que hilarlo, tienen que generar discusión, tienen que tener una muy buena redacción y que enriquezca el foro. Las participaciones por sí solas de reportar asistencia no enriquecen al foro. Es importante que ustedes también plasmen sus respuestas y que dialoguen los unos con los otros. Por eso, la aislación es importante. Ustedes tengan en cuenta las conversaciones, las participaciones anteriores y de allí también partan para hacer su aporte. Vamos con cinco minutos y entonces ya regresamos. Gracias. 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 nos sirve una teoría que esté anidada y que sea pertinente con educación inicial con su práctica pedagógica con el currículo que se está desarrollando en la institución educativa donde se hace su práctica que sea pertinente que esté adecuada que corresponda al nivel de ciclo vital que ustedes están trabajando o sea que corresponda a las etapas de las edades al desarrollo de los niños y las niñas que se encuentran en primera infancia eso viene entonces vamos a hacer como un recorderis y antes de esto pues les voy a presentar un video para animarlos y precisamente para motivarlos a que estén muy atentos en sus espacios de práctica y qué bonito que ustedes también con los años les llegue un estudiante y les pueda dedicar la siguiente carta, es una carta dedicada a una maestra de educación inicial, maestro también aplica porque sabemos que también hay estudiantes, hombres que están encargados de esta bonita labor, les voy a mostrar el video y ya regresamos con el tema para seguirlo desarrollando. Gracias. 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 Bueno. Entonces, ahí les queda la dirección para que ustedes la descarguen y puedan ver el video. Es un video de siete minutos que llama la atención frente a esa visión que uno como maestro le gustaría encontrar en sus estudiantes. Bueno, ¿qué tareas para esta semana ustedes tienen? Pues hacer la actividad de intervención como tal. Ya deben estar plasmando la actividad como tal como tal. Recuerden que su tarea o su trabajo de primera entrega era todo el tema de los objetivos, del marco teórico. En este momento ya deben plantearse la intervención, o sea, diseñar la intervención porque la próxima semana les voy a dar la fecha de entrega. Yo evalúo las actividades que ustedes tengan pensadas implementar para darles el aval. El aval que quiere decir que en lo que queda de tiempo de práctica ustedes ya deben estar implementando esas actividades. Entonces, solamente si tienen el aprobado, el visto bueno por mí, lo pueden hacer. Por favor, no se vayan a ir a sus instituciones educativas, a sus instituciones educativas a aplicar actividades sin que yo les haya dado el visto bueno. Vamos a llegar a improvisar todo que esté aprobado, que esté con los aportes, que esté revisado. No se van a nada a hacerlo porque si no tengo tiempo y lo alcanzo a aplicar, no. Si no cuentan con mi aprobado, ustedes no pueden estar haciéndolo en práctica, por favor. Y la segunda tarea es el documento de caracterización que les voy a colgar en la plataforma también. Y es un documento que ustedes y yo ya habíamos revisado. Es una tarea importantísima para caracterizar las necesidades, entender las diferencias también, las especificidades que se dan en sus territorios, en los sitios de práctica. Recordemos que el formato de caracterización está compuesto en un Excel y tiene inicialmente una información personal y tiene una información de sus sitios de práctica. No me abre aquí en este momento el documento, pero ya lo vamos a revisar. A ver desde la plataforma si lo podemos ver. Listo, aquí está. Entonces, es la primera información. Hace parte o tiene que ver con la información personal de ustedes como estudiantes. Por favor, se van a registrar solo una, una, una vez. Encontré, por ejemplo, en los documentos de ARL que hay muchos estudiantes que se registraron más de cinco veces, no, con una vez que la haga está bien, ¿vale? Por favor, además, eso nos optimiza tener la caracterización de ustedes como estudiantes. Van a escribir el correo electrónico, el de ustedes, ojalá sean dos, el institucional y el personal, porque hemos tenido inconvenientes algunos con el correo. Entonces, para que tengan como otra opción. El número de documento de identidad de ustedes. El nivel de práctica, o sea, van a poner en qué semestre están. En este momento ustedes marcarían semestre cuatro. El horario en el que ustedes hacen su práctica pedagógica. El nombre del espacio de la práctica, entonces el nombre de su colegio. El registro o la licencia de funcionamiento del establecimiento educativo, quiere decir, el registro ante el Ministerio de Educación Nacional. El primer contacto del nombre del rector representante legal o director coordinador del espacio de práctica. El teléfono de ese contacto. Un segundo contacto, que puede ser un segundo coordinador o un docente del aula, o sea, el docente titular y con su respectivo teléfono, ojalá sean teléfonos. La dirección o indicaciones de ubicación en donde se encuentra su establecimiento educativo donde realiza la práctica pedagógica. El departamento en el cual está esa institución, el municipio. ¿Qué tipo de institución es? Si es pública o privada. Si cuenta con servicios de, entonces ustedes, plasmas, aguas, luz, ternet, bueno. Ahí ustedes describen brevemente. ¿Cuántos estudiantes hay en total en el lugar de práctica? ¿En su sitio como tal? ¿Cuántos docentes hay en total? Recuerden que ustedes hicieron ya como una tarea previa y en su portafolio está también como describir la cantidad de personas que están. Entonces, es transcribir la información acá. ¿Cuántos directivos hay en su lugar de práctica? Si solo hay uno, pues uno. Describa su espacio de práctica, las características físicas, sociales y culturales. Entonces, va a describir, bueno, su lugar de práctica físicamente es de una planta, dos plantas sociales, es integral, niños y niñas de tales edades. Estamos ubicados en una zona rural, bueno, y culturalmente si hay personas, si es un grupo étnico. Bueno, describen brevemente, por favor, para darnos cuenta de que ustedes efectivamente realizaron esos ejercicios de observación que ustedes ya entregaron en su primer corte de actividades. Describir el tipo de población que acoge su lugar de práctica. Entonces, mencionar si hay población con algún tipo de vulnerabilidad o con talentos excepcionales. ¿Qué tipo de población llega a ese lugar de práctica? Muy general, no vamos a hacer grandes escritos, pero es muy general. Describir el tipo de familias que hacen parte de esa institución de práctica. Entonces, allí lo conforman. Describir las dificultades que se detectan en las familias. Si ya han detectado, muy posiblemente ustedes ya las tienen súper claras, ya en cuarto. Describir el contexto que rodea la escuela o lugar de práctica. ¿En qué está inmenso? ¿Qué otros factores afectan positivamente o negativamente en ese lugar de práctica donde usted está haciendo su especialización, como así decirlo, en cuanto a adquirir esas destrezas y esas habilidades y volver las competencias en lo que tienen que ver con la formación en licenciatura en pedagogía infantil? Describir los riesgos si existen. ¿Qué rodean a su lugar de práctica? Si existe apoyo de los entes gubernamentales, sea alcaldía, municipio, la gobernación, el cabildo, el ICDF, la policía, entre otros, puede indicar cuáles y qué tipo de apoyo. Usted, ya eso son preguntas personales que usted debe contestar. ¿Usted cómo contribuiría a la comunidad docente y qué le puede aportar? Y finalmente, pues, envía ese escrito. Recuerde que la actividad es individual, así estén haciendo el ejercicio en el mismo lugar de práctica. Por favor, toda la información que sea real, que sea coherente, un registro por estudiante, si encuentro más de dos registros por estudiante, pues este tiene una nota y eso quiere decir que no están siguiendo las indicaciones al pie de la letra y vamos a tener que bajar en la nota. ¿Qué nos sirve para hacer una caracterización? Yo también tengo que conocer y hacer seguimiento a sus instituciones. Entonces, si ustedes me entregan la información completa, creo que ese ejercicio va a ser rápido para hacer la evaluación con sus tutores de práctica allí en sitio, con sus docentes titulares, con sus coordinadores frente a cómo han visto la práctica, cuáles son esas necesidades, ustedes cómo los han visto, qué aportes han realizado, qué actividades innovadoras, cómo está la universidad. Recordemos que no es solamente el estudiante Pepito Pérez el que va a hacer una práctica, si no va toda una universidad, usted cómo está manejando su comportamiento, su comportamiento ético frente a esa institución y es una forma de hacer seguimiento y que nos solicitan también por el tema de calidad y para que ustedes no se sientan tan solitos a veces en ese ejercicio de, bueno, y cómo la universidad se comunica con la institución de práctica y cómo se retroalimenta de las acciones que estamos realizando en sitio. Eso como primera medida, ¿vale? Vamos entonces con el ejercicio que hicimos la semana pasada del cuento. Entonces les voy a narrar el cuento de la última opción de país y vamos a dejar un tiempo en el foro para que ustedes participen con la actividad que les voy a sugerir. Bueno, vamos con el cuento que habíamos quedado en la semana pasada. Había una vez un país habitado por figuras geométricas llamado Figurilandia. Este país se había llamado así porque sus habitantes eran triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos y demás figuras geométricas. La mayoría eran círculos, pero estos no se consideraban normales. Ni las figuras perfectas no veían solo como círculos en el mundo, sino figuras geométricas, cada una distinta con sus fortalezas, sus debilidades, su forma de ser, pensar y sentir. ¿Y cómo hacemos para incluirles en nuestra sociedad?, preguntó uno. Es sencillo, respondió alguien. Cogeremos unas tijeras y les cortaremos los picos hasta que sean círculos. ¿Pero eso no les hará daño?, cuestionó otro. Eso debe doler. No me parece bien obligarles a hacer círculos a toda costa. Lo mejor sería, concluyeron al final, aceptarles tal y como son, que estén dentro de nuestra sociedad sin obligarles a cambiar. Nadie es una figura perfecta en este mundo, afirmaron finalmente. Cada cual tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles y en unión podemos aprender todos de todos. Nosotros podemos hacer uso de nuestra constitución para formar ruedas que sirven para llevar grandes cargas. Los cuadrados unidos pueden hacer pilares y paredes que sostengan y formen edificios. Los triángulos y los rectángulos unidos pueden hacer flechas que nos guíen el camino. Con los pentágonos y hexágonos se construyen balones que sirven para jugar fútbol. Y fijaos, los balones son esferas, mucho más redondas y hermosas que los círculos. Así pues, dejaron de hablar de discapacidades y minusvalías para dar paso a la diversidad funcional. Pues cada cual, según como es, tiene sus capacidades y es bueno en diferentes cosas. Bien, les voy a dar 5 minutos para que participen en el foro. ¿Qué van a hacer? La siguiente actividad. Cogen una hoja, un cuaderno, un tablero y van a diseñar cómo quedaría ese mundo graficado. Recuerden que en la sesión anterior hablamos de exclusión y de integración. Y habían unos dibujos de las figuras geométricas como estaba sugerido que fuera ese mundo. Entonces, la actividad del día de hoy que les propongo a ustedes es que a través del foro suban esas imágenes. Entonces, dibujen, hagan un dibujo de cómo se concibe ese mundo de estas figuras geométricas. Lo plasman en esos cuadernos, en esa hoja, en ese tablero o en lo que tengan en la mano en estos 5 minutos. Le toman una foto y lo suben al foro. Las actividades o los dibujos que una vez terminado el tiempo coincidan con el dibujo que les voy a mostrar para saber si lo hicieron bien o no. Van a tener unos puntos adicionales en las actividades que ya entregaron, que tuvieron una puntuación, una calificación más bajita. Bueno, entonces vamos con unos 6 minutos y ya regresamos para que hagan su actividad. Recuerden, una hoja, un papel y hacen ese mundo. ¿Cómo quedaría? Ese mundo quedó así. Plasmen ese dibujo y me lo mandan, por favor. Seis minutos para la actividad. Gracias. 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 deswegen trabajo son socializado sus dibujos. Les voy a pedir que en la próxima sesión estén muy atentos porque les voy a socializar qué estudiantes le apuntaron al dibujo. O sea, tuvieron muy buen reconocimiento de que es un proceso de inclusión. Entonces, si su dibujo fue muy similar o idénico a este que les voy a mostrar, su nota va a ser aprobada para que suba un poquito en alguna de las actividades que corren que ustedes ya entregaron. Entonces veamos cómo queda el dibujo de nuestro cuento. Finalmente entonces ese mundo quedó en donde todos compartimos un mismo espacio, nos aceptamos las diferencias, reconocemos que tenemos nuestros deberes y derechos y compartimos. No tenemos ningún tipo de exclusión o segregación, al contrario, aprendemos a convivir a partir de nuestras diferencias. Para ser un poco más claro, el proceso que hemos desarrollado en estos cuentos frente a los conceptos que hemos manejado, que ustedes ya deben tener bastante claridad y también que es un aporte significativo para sus propuestas, es entender que la exclusión es sacar, como no tener en cuenta a esas personas que no tengan las mismas características. Entonces solamente pertenecen a ese grupo las personas que están con las mismas características. Recordemos que años anteriores, muchísimo antes, por ejemplo en la Inquisición, bueno muchísimo más atrás, la discapacidad la veíamos como un tema de algún castigo divino o algún tema que estaba regido por algo malo, algo satánico. Entonces los niños que nacían con alguna discapacidad pues inmediatamente los mataban. Así como que era una forma de conservar en un sentido como amplio que las personas que nacían pues aparentemente normales lo siguieran. Entonces esto era concebido y por eso se habla de exclusión. Entonces en el tema educativo ya no lo notamos tanto, pero pues desafortunadamente en algunos lugares se sigue presentando y es que si usted no es normal, y vuelvo a decirlo entre comillas, no tiene por qué estar en ese mismo espacio para aprender. Luego pues pasa a un sentido de la segregación, en donde bueno reconocemos que hay otras personas que tienen otras diferencias, que tienen otra forma, ¿cierto? Y digamos que es más notorio en la discapacidad o con esas poblaciones vulnerables. Entonces nosotros tenemos nuestra propia institución educativa y ellos tienen su propia institución educativa. Entonces seguimos teniendo como esas barreras de interacción. En la integración, entonces tenemos que ya por ejemplo en la parte educativa existen y hace algunos años existían estas dos instituciones con aulas especializadas. Entonces todos pertenecemos al mismo colegio, a la misma institución educativa, pero los que entre comillas vuelvo y repito, somos normales, entonces estamos en nuestras aulas regulares. Y los que tenemos algún tipo de condición particular, una discapacidad, tenemos unas aulas especializadas. Aunque pertenecemos al mismo colegio, seguimos presentando esas barreras porque no hay una interacción. Y ahí se vive, pues empieza como a notar esa estigmatización, esas dificultades en ese relacionamiento porque entonces los aparentemente normales tienen esas barreras tienen esas barreras para poder interactuar con los otros y que son diferentes entre comillas. Y finalmente pues está la apuesta por la inclusión. Recordemos pues que la integración se le ha dado, Pablo, por eso porque reconocemos que aunque estén en el mismo lugar no hay interrelación. Pero fue un paso para llegar a entender que debemos hacer y promover procesos de inclusión. Entonces, donde hay una infraestructura adecuada, donde hay un PI listo y preparado, donde hay un currículo que ofrece la garantía de poder educar en la diversidad, que ofrecemos espacios donde niños y niñas se puedan sentir verdaderamente incluidos y poder lograr el aprendizaje. Entender que los docentes no podemos tener las mismas actividades para el aprendizaje. Entender que todos somos diversos, así no tengamos una discapacidad. Algunos se nos facilita aprender más desde lo visual, otros por lo auditivo, otros desde lo kinestésico y no necesariamente tenemos que tener aulas especializadas, sino en la misma poder integrar esos conocimientos. No es fácil, porque en el documento y en todas las políticas y directivas está muy claro, pero en la realidad a veces es un poco más difícil. Es de empezar a trabajar, es de tener una mente abierta, tener un estilo actualizado permanentemente para entender que la diversidad nos acoge a los niños y a las niñas y que esa permanencia se garantiza cuando yo tengo acciones pedagógicas que incluyen y no que excluyen. Entonces, ahí es el gran como objetivo en la educación hoy en día, que sea una educación de calidad y a la vez responda con esas necesidades de aprendizaje y que tal vez podamos observar talentos excepcionales en esos estudiantes, en esos niños y niñas. Y para aclarar y finalizar, todo ese tema de inclusión, digamos desde la parte de educación inicial, debe tener muy en cuenta esos pilares a través del juego, cómo incluyo, qué acciones realizo a través del juego para que realmente exista la inclusión. Recuerdemos que no es solamente que entren al juego a jugar, es que ese juego sea significativo para ellos, para que se sientan, que aprendan a través del pilar del arte, de la exploración del medio y de la literatura. Estos son los cuatro pilares de la educación inicial. Las dimensiones del desarrollo infantil son estas, la comunicativa, artística, corporal, cognitiva y personal. Y como ustedes se dan cuenta, todas están interrelacionadas, no son islas aparte. Y cada pilar aporta al desarrollo de esas dimensiones en los seres humanos en esta etapa muy importante de ciclo vital, en donde se está adquiriendo a través del juego, juego donde se entiende que es una representación de esa realidad del mundo adulto, donde podemos replicar, modelar. Uy, el juego nos dice tanto, ustedes que están en su sitio de práctica se pueden dar cuenta cómo es el estilo de juego de los niños y las niñas y qué tipo de situaciones representan. A través del arte es la oportunidad propicia para que los niños exploren, puedan percibir, puedan entender y dar una interpretación de ese mundo, ¿cierto? En la exploración del medio también de ser investigadores, de ser observadores, de tener esa energía para entender su mundo, para tener esa inquietud de poder oler, de poder moverse, de poder tocar, de poder sentir, de poder investigar qué pasa alrededor de sí mismo. Y de la literatura, que efectivamente es importantísimo en el sentido en que, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos en esas primeras etapas de vida, los niños y las niñas reproducen su lenguaje y así hacen apropiación de esa cultura y de ese lenguaje. Bueno, eso como claridad es para las propuestas que están haciendo porque me están hablando de dimensiones y hablan literatura. Y me hablan de pilares, me dicen pilares de comunicación. No, pilares son estos cuatro, dimensiones son estas cinco. ¿Listo? La personal social, recordemos que también la podemos entender como socio-afectiva en alguna literatura, lo encontramos también, lo desarrollamos la próxima clase. Bueno, estudiantes, les agradezco que hayan estado tan atentos el día de hoy. Recuerden, sus actividades a desarrollar no es entregable todavía. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.